La máquina de Cruz Azul está al rojo vivo y este viernes podría tener varios desenlaces a la incertidumbre que rodea a los de la Noria, nuevo técnico y si se queda o no Ricardo Peláez en la institución. Ayer por la noche, comenzó la polémica en vivo en un programa de televisión para la cadena Esbun. Víctor Garces, vicepresidente de Cruz Azul, reveló que Robert Dantes y Boldy serían su nuevo técnico a falta de detalles económicos. Por su parte, Ricardo Peláez, director deportivo de la máquina, refutó las palabras del directivo y señaló que el entrenador no fue elegido por él, poniendo su renuncia en la mesa debido a que no lo dejan tomar decisiones, a lo que el socio de la cooperativa contestó que esa no es responsabilidad del exjugador. «Mi renuncia está más que puesta, mañana me presentaré en la Noria a agradecerle a todos», indicó Peláez. Conforme la conversación fue avanzando, Peláez dejó la ventana abierta de permanecer en el conjunto celeste, siempre y cuando el licenciado Guillermo Álvarez se lo pida, ya que es a la quien le rinde cuentas, aseverando que su ilusión sería continuar por el buen armado de equipo que ha conformado.